Si es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas que yo te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay, no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en tus garras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel En tu piel, en tu piel Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel En tu piel Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Gracias por ver el video.